Un día, si un día, un día estarás en un sitial de honor donde siempre has querido estar, si te reirás de todos aquellos que no creyeron en ti, pensarás que lo lograste y alardearás diciendo como y que no podía lograrlo. Es más, pensarás que Dios fue el que te ayudó a hacer esa meta. Algún día, algún día, que se burlen hoy, no importa, pero cuando llegues tú te burlas de ellos o quizás no, o quizás tú pienses de una forma distinta. Sígueme en esta plataforma. Recuerda, Dios te bendiga algún día.